Bueno, vamos con el siguiente diagnóstico, Honda Pilot Don Toño, vengo ahuevado, asustado, preocupado porque ya lleve el carro al dealer y el carro persiste con el mismo problema Muchachas, ¿no está el dueño de este carro ahí? Jefe, maestro, llévele la llave a México, por favor Bueno, veamos el problema, pues Problema, este vehículo trae, ¿qué luces trae encendida, Leo? Código P0300 Y mire, pues, viene preocupado por esa luz Engine light, la luz del BTM4 La luz de derrape, mire, esas luces que están ahí, mire Ha llevado el carro allá Y lo mismo lo ha sacado, para que vean ustedes Muchos dicen a veces, ah, no, es que el dealer me va a solucionar el problema No, hombre, si ahí también hay mecánicos aprendices Ahí, los que son profesionales en lo que es la mecánica Eso no lo van a tener así los trabajitos así, no Ellos van a hacer trabajos más grandes Y fue a gastarle por gusto Miren, acá viene con nosotros Leo, ¿dónde tenemos el problema, Leo? Ahí, ya está alzado Miren, enfócalo ahí, Leo 240-354-8897 Miren lo que está ocasionando el código P0300 Miren, ahí está, miren La válvula se quedó directa No sé si pueden ver el otro video que nosotros hicimos la vez pasada El mismo problema, miren Una piedrita se metió ahí, miren Van a decir ustedes, no, es que esa ustedes la metieron ahí No, eso es lo que a él le está provocando el problema 240-354-8897 Siete Siete Sí, 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 sí